El reinicio de los beneficios determinados en el sistema de rehabilitación para ingreso de visitas, en el caso de Loja, se da luego de simulacros y el establecimiento de determinados protocolos. De lo que se conoce de manera individual, los familiares han recibido llamadas, comunicados por parte de funcionarios, dándoles a conocer la forma en que deben actuar, qué tipo de trámites deben realizar para ser calificados y finalmente tener la autorización para ingresar de acuerdo a los horarios, tanto en la mañana como en la tarde. Es importante recordar que las visitas están suspendidas a nivel nacional por la vigencia de estado de excepción desde los primeros días del mes de enero, es decir, durante siete meses no han podido los familiares tener contacto con las personas privadas de la libertad. Tengo el pariente que ya es de la tercera edad y él sufre de todo, ya le digo, pero no ha habido cómo venir a visitar. Según familiares consultados, todos estos meses han sido de angustia constante. No sabíamos nada, estarán vivos, estarán muertos, no, nada. O sea, no lograban ni por qué. No, 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 nada, nada, nada. En contacto con los funcionarios de este centro, incluso vía telefónica, se les instruye sobre los trámites a realizar. Con la copia de la cédula hay que registrarse. De ahí venir en el horario y nada de traer a la persona que está ahí dentro, nada, nada, nada. En todo caso ya se han comunicado los horarios para este jueves 18 de julio. De una de la tarde, tres de la tarde, un horario y de tres y media a cinco y media el otro horario. Hay que tomar en cuenta también algunos detalles luego de ser calificado para efectuar visita. Nada de ropa negra, nada de zapatillas, es posible de blanco, la mayoría de las prendas y sin aretes. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.